¡Aplausos! 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 ¿Vos? Tranquilo. Bueno, Sandy, ¿qué se siente ser famoso? Que todo el mundo hable de vos, de tu fanatismo. Y... no sé. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. ¿Y de grande qué querés ser? Jugador de fútbol. Si yo te pregunto a vos qué es Racing, ¿para vos qué me decís? Y... es un equipo de fútbol que... no sé. Que tiene la pasión por la camiseta. ¿Es eso Racing para vos? Sí. ¿Y si te pido un sentimiento que es para vos venir a la cancha, estar acá en el Cilindro de la Avellaneda, qué me decís? Sí, es lo mejor. ¿Quién estabas viendo el partido de que se subieran a las muletas? Juan Shamir, un amigo. ¿Qué? ¿Lo conociste acá? Sí, lo conocí acá. ¿Te hiciste amigo en la cancha? Sí, un amigo de la cancha de acá. ¿Y cómo se te ocurrió subirte ahí a la muleta para ver el partido? Siempre lo hago para subirme a un árbol o algo. Ella siempre lo hago. Ah, lo tenés como... algo tuyo. Sí. Y yo lo vi que él estaba saltando así para ella tomar la carrera de la muleta. ¿Qué? ¿La primera vez que lo hacían? Sí. ¿Él? ¿Él sí? Él sí, pero vos habitualmente lo hacés. Sí, sí. Muchos dicen que es la imagen de la pasión del hincha. Ya en otros países ya la suben, lo ponen como ejemplo. Y sí, es lo mismo, eso. Es la pasión por el fútbol. ¿Eso demuestra la foto? Sí. Sí. ¿Te acordás del primer día que viniste a la cancha? Fue el año pasado. ¿Y cómo fue? Y fue bueno, re bueno. ¿Te acordás del partido? Sí, perdimos 2 a 1. ¿2 a 1? Sí. ¿Pero qué te gustó de ese día de la cancha? Cuando gritamos el gol empezaron a saltar todos. ¿Vos venís a ver a Racing o venís a jugar al fútbol acá? Las dos cosas. ¿Qué sentís cuando estás jugando al fútbol acá con tus amigos y acá dentro de la cancha estás jugando a Racing? No sé, es muy bueno. ¿Sí? Es como... estás jugando un partido vos también. De verdad. Como que están cantando y te dicen vale, vale. Vos escuchás, media que estás jugando acá y capaz que los hinchas si hacen un gol lo gritan, si haces una gambeta gritan ole también. Sí, también. Hacen a veces. Ayer, no, el sábado, tiraron la pelota y la pasaron a nosotros y empezamos a jugar y decían ole, ole, goooool, y dijeron todos los de acá. Sé que una pelota que estaban jugando cayó acá y se la dieron a ustedes. Sí, después la hicimos que devolver. El otro día, el sábado, que se fue Milito, ¿qué fue para vos venir a la cancha? Que explotaba. Fue re bueno porque también apagaron todas las luces y prendieron la celeste y blanca. ¿Te gustó? Sí. Estaba en ese momento que estaba mucha gente gritando por Milito, que haya hecho un gol. Sí, estuvo re bueno. Milito se retiró con 22 goles. ¿Como la de camiseta? Sí. Si tu mamá un día te dice, che, mirá, Santi, no podemos ir más a la cancha Racing. Y me voy yo solo. ¿Solo? Sí, cometía. Vos, sí, aunque no pueda tu mamá, de alguna manera vas a venir a la cancha. Sí, sí. ¿Es lo más importante que tenés Racing? Sí, es lo más importante. Es un pibe parado. Increíble, emociona escucharlo. Es la pasión, la pasión de los hinchas. Él la vive así. La pasión por su Racing. Lo hace siempre. Juega al fútbol como si estuviera con las piernas. Juega al fútbol. Él lo contó en la nota. Pero él va a la cancha a jugar al fútbol. Y muchas veces está jugando y escucha gol, se asoma así y grita. Y capaz que ni lo ve el gol. Después lo ven en su casa. Tenemos una gran noticia para Santiago. Que es que hay una clínica privada que va a hacerse cargo de lo que él necesita. Así que para la familia, notición. Más alegría para él. Y con esta noticia hacemos una pausa, una pausa feliz. Pero como no puedo saberla un poco de la piel. Gracias.